¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video Y váyanse despidiendo de la Melani Castaña Ahorita estoy muy emocionada, bueno en todos mis videos estoy muy emocionada de grabarles cositas Pero el día de hoy nos despedimos de la Melani Castaña porque voy a ir a mi cita para teñirme el cabello pelirrojo Creo que les dicen tonos cubrizos y yo lo conozco como pelirrojo pero estoy muy emocionadísima Les voy a dejar ahí la imagen de como yo quiero mi color Ahorita son las 9 y yo me desperté ahorita a las 8 y media, de verdad que no me quería despertar Estaba agarrada a la cama porque mi bebé se durmió como a las 2 Y ando muy cansada pero ando muy emocionada al mismo tiempo así que ya me vine, me listé y todo Y literal, o sea, no les quiero enseñar mucho mi pelo porque anda bien horrible Porque no le hice nada ahorita pues, o sea, nunca me hago nada pero ahorita me hice menos que nada Porque no sé si no le tengo que echar algún líquido o cualquier cosa Así que mejor no, hay que prevenir mejor Entonces bueno, ahorita vamos a ya listarnos todo para salir Y les enseño un poquito por allá, espero poderles grabar E igual si no, les voy a enseñar la reacción de mis familiares, de mi mamá, mi papá, mi hermana, mi prometido A ver qué tal reacciona, si les gustó, si no les gustó Y luego, me da mucho miedo a mí también que no me guste Porque jamás en la vida me he toñido el cabello Y esta va a ser mi primera vez Pero me preocupa todo acerca de que se me ha caído el pelo De la decoloración y todo eso Pero bueno, vamos a estar viendo el proceso, espero que no me pase nada Por eso conseguí una muchacha que se supone que trabaja muy bien Tuvo muy buenas recomendaciones, entonces vamos a arriesgarnos con ella Listo, ya salimos de mi casa Me puse abrigo porque está muy helado Mi carro estaba bien helado, afuera no está tanto porque había solecito Pero bueno, ya vamos, está cerquita, vamos a llegar rápido Acabo de llegar aquí y son las 9.48 Mis citas a las 10, pero igual ya vamos a ir pasando para Pues no sé, capaz si empezamos antes o cualquier cosita Igual ahí me imagino que van a tener sillas para esperar o algo Pero bueno, vámonos Estoy muy asustada Me da miedo Mi novio ayer me preguntó que si estaba segura Y sí, estoy segura Pero sí me da miedo pues Que mi mamá ayer me empezó a meter susto De que se me iba a caer mucho el pelo Y cosas así que sé que sí pueden ser reales Pero pues a ver Y o sea, sí busqué a la mejor persona para esto Pero el problema pues sí es que es una decoloración Porque mi cabello es muy... No es muy oscuro, pero pues es oscuro Entonces me imagino que van a tener que decolorarlo bastante Para llegar a ese tono Pero bueno, no hay que asustarnos Allá las expertas saben Así que vamos Ya estoy aquí Pero parece que está cerrado Vamos a esperarnos un ratito Porque pues me imagino que soy la primera cita del día Así que no hay problema Hay que esperarnos Así que no hay problema Les quiero explicar un poquito de cómo ella hizo el proceso Ella comenzó a separar cada sección de mi cabello En partecitas pequeñas Y comenzó a llenar de el tinte mi cabello Como pueden ver dejó mi raíz sin tinte Y comenzó a colocar un papel aluminio en mi cabello Para crear calor Después de esto ella comenzó con su secadora A secar por encima de este Me dejó con él como unos 20 minutos Y mi cabello se aclaró después de quitarlo Después ella me llevó al área Para lavar mi cabello Lo lavó muy a gusto La verdad me encantó La verdad me relajó al ver estos videos Porque era muy relajante Ella utilizó un shampoo Después de quitar el color Y comenzó a tallar muy bien Aquí les quería enseñar un poco Del tono de mi color Como iba quedando sin nada De tinte aún Aquí ya después ella colocó el tinte Y me dejó esperando otros 20 minutos En lo que éste hacía su efecto Sinceramente aquí estaba muy asustada Por ver el color Después ella me llevó otra vez Al área de lavado Y comenzó a quitar el color de mi cabello Poco a poquito Y lo secó con la secadora de nuevo Hasta que éste quedara completamente seco Y comenzó a darle volumen Con un cepillo para cabello ondulado Y la secadora al mismo tiempo Creando calor en mi cabello Para esto yo me miraba mi cabello Y estaba muy asustada Pero al mismo tiempo me gustaba mucho No sabía qué pensar realmente Pero al final creo que realmente valió la pena Aquí ella comenzó a peinar mi cabello Con una rizadora Ella antes me preguntó Si yo lo quería ver mi cabello lacio O si lo quería ver ondulado Yo le dije que lo quería ondulado Para ver qué tal me quedaría Y ella comenzó a peinarme Sin ningún problema Aquí yo me sentía una diosa Me encantaba Me gustó muchísimo el volumen Que le dio a mi cabello El color El trato Cómo me quedó Realmente brilla hermoso Y yo lo amé La verdad quedé fascinada Les recomiendo muchísimo este estudio Ya acabo de terminar Acabo de salir del tinta Y ahora voy a pasar a las pestañas Me van a poner pestañas uno por uno Y ahorita les enseño un poquito Voy a tratar de grabar un poquito de eso Me pidieron para modelo ahorita Yo creo que voy a tardar un poquito más Y después ya vamos a enseñarles las reacciones Como les conté De mi mamá De mi familia Y mi prometida Y mi bebé Justo acabo de salir de allí La verdad me encantó Estoy... Ay, miren Traigo la mano pintada Estoy muy feliz con el resultado Nomás si me siento un poquito rara Me imagino que ustedes también Me han de sentir un poco rara Pero me gustó mucho Nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo El tono me gustó mucho Y miren Me compré también este shampoo Que les voy a dejar aquí Que es para este tono de pelos Que es tonos cobrizos Así Es para cuidármelo Para que me lo cuide Porque poco a poco Me contó la muchacha Que se va a ir Des... O sea, va a ir bajando El tono del color Entonces Ese es para que no baje tanto O sea, para que se te ilumine el cabello Y... También me dijo que Utilice mascarillas O exfoliantes en el cabello Para que este vuelva a su color Así que... O sea, que resbalte Y pues eso es lo que voy a estar haciendo También me regaló Esta bolsita súper linda Que adentro viene un... Como un botecito Para cafecito Muy lindo Que no lo he visto La verdad Solo moví un poquito el papelito Que viene bien bonito decorado Y ahorita lo vamos a abrir juntos Pero bueno Ahorita ya encargué una ensalada Porque ya son las 5 de la tarde Llegué aquí a las 10 de la mañana Ya son las 5 de la tarde Casi 6 Vamos a ir a comer Encargué una ensaladita Porque me muero del hambre Ya llegó a mi casa Así que Vámonos rápido Aparte para llevarle Una torta a mi prometido Y que vea Cómo me quedó mi pelo Su reacción Y la de mi bebé A ver si me reconoce Dice quién es esta Ya voy llegando a mi casa Y vamos a ver la reacción A ver qué tal Si le gusta Esperemos que sí ¿Te gusta? Si ¿De verdad? Es muy bonito A ver Vete la vuelta ¿Quién es? ¿Quién es el cubrebocas? ¿Quién es mi bebé? ¿Te quedó genial? Si ¿Sí te encantó? Quiero enseñarles un regalito Que me dieron allí Es este Que Viene así Ya lo abrí un poquito La verdad Les confieso Miren Está muy lindo Es este vasito Que viene como Así Dice Monette Studio Está muy bonito El color me encanta Es como para un cafecito Y ahora que compré Mi cosita para el café Que es para cargarla Así muy bonito Así Voy a poder estar Utilizando este Para rellenar aparte ¡Miren qué rico! Sentí Y escuché Que algo estaba dentro Y son unos chocolatitos ¡Qué delicia! ¡Qué riquísimo! Se me antojaron muchísimo Se me hizo un detallito Súper lindo La verdad que Me dieron este vasito Y aparte Los chocolatitos O sea Como que un detalle Muy lindo Que Llama mucho la atención Pues La verdad 10 de 10 Es el salón Les quiero contar Un poquito más La verdad Desde que llegué La mejor atención Súper linda La muchacha Las dos muchachas Que estaban allí Me atendieron Súper lindo Fue platicadora En ningún momento Me sentí incómoda Desde el inicio Ella me explicó Lo que me iba a hacer Y estoy muy feliz Y muy conforme Con lo que me hice Porque ella No me hizo Como una decoloración En sí Sino que ella Me puso un tinte Encima de mi pelo Para hacérmelo Un poco más bueno Y así ya Poder echarme este Pero no me lo decoloro Y eso me pone muy feliz Porque yo no quería Pasar por el proceso De la decoloración Porque eso me asusta Porque creo que La palabra decolorar A todas nos asusta De que Ay que se te cae el pelo O que te lo maltrata Se te hace bien feo Y pues la verdad Estoy súper feliz Con los resultados Me dijo que Este tipo de cabellos Es de que Va bajando el tono Poco a poco Conforme las lavadas Que voy a irlo viendo yo Pero por eso Es el shampoo Que me compré Y también Pues es también De estarlo cuidando Y echándole ganitas Pues espero que La verdad que es un tono Que está hermoso Divino Tad Que a todas les encanta Y que llama mucho la atención Y sí la verdad Sí me encantó Nomás ya quiero Vermel en el sol Porque ni me lo pude ver Tanto en el sol Porque salí muy tarde O sea Creo que ya les dije Pero literal Entré a las 10 Era mi cita Salí hasta las 5 y media Muchísimo Duré 7 horas En el estudio Y oh por Dios Pero bueno Igual me hice las pestañitas Me encantaron Y es que Creo que ya les conté No era planeado Me encantaron Pero bueno No era planeado Pero la muchacha Me pidió de modelo Para las pestañitas Porque ocupaba una modelo Pues le dije Sí, tenía tiempo Y bueno Me prometió Cuidado a mi bebé Todo el día Por mí a gusto Yo me fui todo el día De belleza Saqué de onda Mi bebé Estaba Pegándose en el sillón Así Así le hace a veces Está bien raro Pero bueno Quienes fascinadas Esa fue la reacción De mi novio Ya la vieron Él también le gustó mucho Me dijo que Del 1 al 10 De lo que le gustó Es Ay miren Entré en la mano Del 1 al 10 Lo que le gustó Fue un 9.5 Dijo que 9.5 Porque dice que Aún se le hace un poco raro Pero que Igual si le gustó mucho Se le encantó Pero si se le hace un poco raro Y próximamente Me voy a ir a hacer las uñas ya Se los prometo Pero Hoy no pude Era mucho tiempo Y ya estaba bien cansada La verdad De O sea Ustedes van a decir Ay cansada de ir allá Pero Es que Me cansé de estar en la camilla No sé si suena así Como bien simple Pero Pasa Qué bonita la mamá Se fue a la de la película No sé qué película Al Ariel Sí Se veía hermosa Sí Esa fue la reacción De mi mamá No les alcanzé a grabar Cuando llegó ella Porque Llegó de la nada Y yo no me di cuenta Y en cuanto entré Le dije No Tengo que grabar Y puse la cámara rápido Pero Capte exactamente Lo que dijo pues Y pues ahorita Ya es el siguiente día Estoy aquí con mi bebé Que no me deja estar Ni un segundo A dos centímetros Separada de él Y Bueno Yo me voy a despedir Porque Eso sería todo Del video Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Si les gustó Denle like Y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría mucho Y Nos vemos en los siguientes videos Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo De verdad E igual Uy Ok Él quiere estar de este lado E igual podrían Comentarme Como Les decía Que igual podrían Como Comentarme ahí Que más tipos de videos Les gustaría ver Si les gustaría No sé Retos O cosas más de belleza O Daily vlogs O lo que les interese a ustedes Y bueno Yo acepto comentarios Así que Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Como les dije Nos vemos en el siguiente Chao Chao Matías Y bye 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 Chau 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 ¡Gracias!